Ya estamos listos Vamos allá, ¿Dispuestos a jugar a la carrera más imposible del mundo? Yo creo que no, eh, yo creo que voy a... Aquí se ha cogido la franchise No, no, no así hacerlo Vale, por aquí tiene pinta de ser fácil Hombre, por aquí El inicio, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Ah, yo te he hecho lo mismo! ¿Pero por qué? ¿Por qué soy tan tonto? ¿Pero por qué os sigo? Os he seguido, chaval Es detrás de vosotros Puto Dani Ah, ¿tú también te has caído? Sí, yo es que digo, vais por ahí, pues será por ahí ¡No, no, no! Casi me quedo otra vez ¿En serio? Es que me estás interrumpiendo, Flow, tío ¡Quita, quita de en medio! ¡Que la lío, eh! ¡Eh, pero! Me caigo, como me caigo, me meto unos tíos increíbles, eh Uff, yo que estoy tocado, tío ¡No, no, 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 no! ¿Quién ha sido el cerdo que va a asustar a disparándome? ¡Uff! ¡Qué osos! ¡Qué osos! ¡Qué guarrazo, tío! ¡Qué guarrazo, tío! Si vais demasiado bien, para ser verdad Pero es que cómo se hace esto, yo no sé ni empezar No, tío, a mí me ha costado la vida meter la moto ¡Ya está! ¡Eh! Me has empujado, me has empujado Oye, pero mira, mira, Dario, ¿dónde va? No me lo puedo creer Reinicia, anda, reinicia Sí, 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 sí ¡Uff! Reinicia, vuelvo a empezar Me ibas demasiado bien Estaba mucho más tarde, tío Venga, Robi, tírale Cuando eche en medio... Vale, ya estoy, ya estoy Espéralo, tío Venga, 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 venga ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! En final Miniatura, corre, dale a la miniatura Hostia, chaval ¡Ah! Creo que ha tocado, creo que ha tocado el volante O el manillar ¡Eh! ¡Que va para atrás! ¡Venga! ¡Que voy! No te... Ya está, ya está, ya está Sabéis que aquí somos carne de cañón, ¿no, Robi? Ya, ya, ya Venga, 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 venga Uf, uf, uf Lo conseguimos ¿Se supone que se llega a la meta desde ahí? Claro Habrá que hacerlo con carrerilla, ¿no? ¡Uy! Que la rueda de atrás se cae Cuidado Madre mía Va, 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 va No se va a caer ¡Se te cae, se te cae, Robi! ¡Que no, que no! ¡Que le cae! ¡Se ha caído! ¡Hostia, hostia! Y lo veo como... ¡No! ¡No, chaval! ¡No, tío! ¡Me he caído, tío! ¡Me he caído, tío! ¡Me he caído! Nada, no he hecho nada Voy, voy, voy Directamente que se me ha ido la rueda ¿Qué hay? Robi, ¿tú te acuerdas de todas esas veces que tú me has matado, no, Robi? ¡No, no, no! ¡Oye, no! ¡No, no! ¡No! ¡No te acuerdas, Robi! Oye, ¿quién ha dejado vuestro... ¡No quedo, quedo, quedo! ¡Que broma, que broma! ¡Vale, vale! ¡No, no, no! ¡Que no te iba a matar! ¡Te iba a amenazar solo! Aquí ya no pasa ni nada Tío, pero es que... O sea, se os ha ido la cabeza con esta carrera, en serio ¡No, no, no! ¡No seas cerdo! ¡Que yo no he hecho nada a nadie! ¡No! ¡Que yo no he hecho nada a nadie, cabrones! Llevo una hora para meter... ¡No, tío! Donde más lejos se había llegado y me matan ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? A ver, permiso No, estoy jugando el C4, eh ¡No, no, no! Espérate ¡Ya está, ya está, ya está, eh! ¡Cuidadito! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! Ahora ya en plan paz, eh! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Flow, flow, flow, flow! ¡Que no he hecho nada! ¡Que se me ha caído! Estoy por hacerlo en primera persona y todo, a ver... ¡Sí, sí! Yo lo pensé porque... ¡No, no, no! ¡Que no se ven las ruedas de atrás, tío! ¡Imposible! ¡Ahí va, tío! ¡Sí, sí! ¡Vale, vale! ¡Bueno, bueno, chavalote! ¿Cómo vais, compañero? ¡Bien, bien, bien! ¡A ver, esperate! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Robi, tío! ¡Robi, tío! ¡¿Qué?! ¡Adiós! ¡Pero si no he hecho nada! ¡Toma ya! ¡Y quedo vivo, quedo vivo! ¡Esperate que pillo la meta por aquí abajo! ¿Qué dices? ¡Que estás tan guarro, eh! ¡No se puede, tío! ¡Dani! ¡No, no, no! ¡No sois hijos de puta, tío! ¡Dani! O sea... Se ha bajado de la moto, ¿sabes? ¡Le he dejado un tiro, eh, Robi! ¡Ya tú! ¡Haz lo que quieras! ¡No, no sois cabrones, tío! ¡Ostras! ¿Y si lo hacemos andando? ¡No se puede! ¿No? ¡No, te caes! ¡Ya lo he intentado yo! ¡Ups! ¡Parad! ¡Parad, tío! ¡Asquerosos! ¡Guarros! ¡Malparío! ¡Huefuchet! 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 ¡Ahí pone que te has suicidado, no! ¡Ahí va, tío! ¿Por qué te suicidas, Flow, tío? ¡Madre mía! ¡Me cago en todos vosotros! ¡Vais a comer los C4, pero vamos! ¡Dale! ¡Que yo no he sido, tío! ¡Que yo no he sido! ¡Que yo no he sido! ¡Solo te quería pinchar las ruedas, pero has muerto! ¡Perraco que eres, tío! ¿Qué vas a pedir un helicóptero, no? ¡Hombre! ¡Hazte que me subo contigo! ¡A ver! ¡No! ¡Todos los agentes están ocupados, me dice! ¡Mira con el franco, que me cae! ¡No puedo, tío! ¡No puedo, no puedo! ¡O sea, me noto súper inestable! ¡No me matéis! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 tío! ¡Que se cae! Yo es que... Yo es que... Yo es que me he dejado que se hubiera caído el solo, tío. Me ha patado, tío. ¿Y mi moto? La tengo yo, creo. ¿Qué es cierto? Coge la mía, coge la mía. Un poquito a poco... ¡Eh! Me ha pinchar la rueda, tío. ¡Qué guarro! ¡No, tío! Mi moto no paro. ¡Uff! Vale, vale, vale. ¡Va bien, va bien! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Estáis súper despacio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me caigo! ¡Dale, echa para atrás! ¡Que no veo! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Noooo! ¡Madre mía! Vale, Flow, tú me vas a servir de parapeto, ¿vale? ¿Qué? Tú me vas a servir de parapeto. ¿Eso qué es? ¡No! Apuntamos para atrás y nos cagamos a Roby porque Roby nos va a matar, tío. ¡No! Que sí, tío. Apuntamos para atrás. Que no, que no. Solamente me ha pinchado la rueda. Me la ha querido devolver solamente. Que solamente quería pinchar la rueda, tranquilo. Vale, vale. O sea, que tú me has disparado, ¿no, Dani? Ahora mismo me he complicado de enterar. No, no, no. No, que era broma, que era broma. Era broma. Venga, Dani. ¡Venga! ¡Pero qué haces! ¡Tío, Dani! ¡Vamos! 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 ¡Roby, no ni se te ocurra! ¡Ay, Flow! Venga, tírale. Antes de que aparezca, Roby. Antes de que aparezca, Roby. Pero si yo no he hecho nada. Yo es que solamente estoy en medio de la batalla. ¡Rápido! ¡Rápido, Dani, rápido! ¡No, tío! ¡No! Se ha muerto a mitad de camino. No, no sois cerdos. Debe llegar al final, eh. Al final. Vaya, al final. ¡Ay! Me pasó. Cago en diez. Espérate. O sea, tío, qué complicada que es. ¡No, tío! ¡No! Puta estabilidad de la moto de los cojones. Hay dos motos aquí abajo en el suelo, ¿sabes? No se puede, tío. ¡Ah! Me maté. Nos ha troleado, Dani, con esta gente. ¡Que si se puede, tío! Mira, a ver, no me matéis. Me la paso... ¡Uy! Voy súper rápido, tío. ¡No! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué no lo entiendo! ¡Míralo! Es que es muy cerdo. Sí, sí, sí. Estaba ahí escondido al lado de la valla. Escondido, dice. Yo no juego a lo de sin armas, eh. ¡No me lo puedo creer! Es que no puedo, tío. No puedo, no puedo. ¿Roby no juegas a lo de sin armas? ¡Pues aceleró a tope! No te mueras, Dani, por favor. No, no, tío. ¿Te muerto? Ah, lo sabía, tío. ¿Te han muerto? Yo no le he disparado, eh. Simplemente le he amenazado. Venga, Roby, tirale. Yo soy el único aquí que no es tan guarro. Me puedo... Joder. Eres muy cerdo. No, no, no. Ha sido fallo de gatillo, ha sido fallo de gatillo. ¡Que me lleva la corriente, eh! ¡Que me lleva la corriente! ¡Que estoy arriba abajo! ¿Qué corriente? ¡Ah, que amplio abajo! ¡Que me caigo, tío! ¡Que me caigo, tío! No, es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Te caes, que te caes. Estoy viendo una moto caer. Te hubo en motos. Está rubio abajo, tío. A punto de llegar, eh. Sí. Ha hecho el guarro. Yo estoy por aquí deslizándome por las colinas. Sácalo el franco, sácalo el franco, Flow. Es que he muerto, o sea, no puedo. Pero ahora que habéis tirado los francos. ¡Eh, no sube! ¡La moto no sube! Vale, vale. No lo veo. No lo sube. No lo veo, no lo veo. Que no sube la moto. No, no sé. He perdido el objetivo, Dani. Oh... ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Corre, corre, corre! Y no llego. No lo tengo a la vista. ¡No! ¡No puedo! ¡No! Bueno, pues nada. ¡Nos segundos! ¡Y! ¡Y! ¡Voy a quedar segundo! ¡Sí! ¡He quedado segundo! ¡¿Cómo?! ¡¿Quién cerdo?! ¡Sí, señor! ¡He quedado segundo! ¡Nf! 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 ¿Sabes? ¡Sí, señor! ¡Nf! 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 ¡Nf!